¡Palmas arriba! ¡Ahora! ¡Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada! ¡Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto! Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Yo tengo un novio chiquitito, yo soy la vaifa y él el vaifito. Y él el vaifito y si no lo fuera, Santo Domingo no lo quisiera. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Señores tocadores, pongan cuidado, que el Santo Domingo se ha terminado.